Buenas que tal hoy les voy a mostrar cómo pintar semilla de jacaranda bueno para eso van a necesitar obviamente una semilla de jacaranda en una pintura blanca para base de pinceles y acrílicos en pote y bueno comencemos primeramente vamos a proceder a pasarle la base al jacaranda mientras hacemos esto les quería explicar que el año pasado subí un vídeo mostrando así mis semillas de jacaranda las que había hecho y recibí críticas negativas al respecto y obviamente las ignore como siempre yo ignoro así cuando son comentarios negativos viniendo de personas que no aportan nada y más o menos lo que estoy explicando esto porque quiero o sea quiero aclarar que yo solamente estoy mostrando una idea no es que sí o sí les digo que tienen que hacer lo que les diga se entiende verdad entonces si les gusta como hago está ahí pueden usar sus propios diseños o sea incentivo bastante lo que es la libertad de la creatividad y eso y bueno como están viendo acá estoy pasando la base blanca porque yo quiero usar así varios colores y si pinto ya directo los colores así no van a resaltar y con el blanco si van a poder resaltar un poco más así las pinturas de colores y así repasan todo hasta que se seque y obviamente más tarde la vamos a pasar hacia atrás bueno ya pasamos ya hemos pasado la base blanca en este caso por ser el día de la madre he planeado hacer una composición de tres semillas de jacaranda que juntando así van a formar una flor así va a quedar muy bonito y en este caso ya marqué el diseño con un lápiz así 2b les recomiendo o sea pueden también hacer el diseño sin marcar lápiz pero yo prefiero así para tener una idea definida lo que quieren y bueno ahora vamos a proceder a pasarle a comenzar a pintar el fondo en este caso opté por un rojo un rojo brillante y voy a pasarle primero así por el fondo así por lo que sería el fondo ahí les recuerdo que esto tengo una página de facebook que se llama marisolfr arte diseño en donde van a poder ver algunos de mis trabajos que están en la venta y las manualidad de artesanías que hago o pintura está disponible para el territorio paraguayo disculpen la larga publicidad estoy intentando hacer lo más breve posible este vídeo posiblemente haga más vídeos así de este estilo yo yo hago vídeos programados pero luego intento variar también en mi contenido recuerden que también estas semillas son estas son las más grandes que conseguí hay incluso algunas más pequeñas entonces tienen si van a pintar algo con mucho detalle usen pinceles finos este es grueso porque el diseño que hice es más sencillo entonces no requiero tanto de no requiere tantos detalles de a poco se está formando ahí y bueno vamos a dejar que se seca acá y después voy a pintar lo que sería la parte tecera de las semillas de jacaranda bueno una vez seco acá en el fondo vamos a empezar a dar la vuelta y a pintar lo que es la parte atea en esta ocasión tienen que tener cuidado porque vamos a rellenar lo que es el huequito originalmente es ahí es donde se colocan las semillitas de jacaranda en este caso vamos a rellenar así cuando pintamos la parte de atrás tenemos que comenzar por esa parte intentar cubrir bien así la verdad que es un poco difícil esta parte pero intenten cubrir bien de manera que no queda sin ningún hueco así y luego empezamos a pintar los alrededores y acá también en los bordes hay que prestar atención porque como son así como es medio irregular la superficie pasarle la capa de pintura tiende a quedarse así algunas partes en blanco o sin pintar y si ven que pasa eso al igual no te va a pasar así así con mucho cuidado hasta que esté completamente cubierto lo posible que no quede ninguna mancha bien yo solo sostener así para no mancharme y pinto despacio hay algunas semillas de jacaranda que son más o sea que son más encurvadas y entonces me de más fácil sostener así pero óteas son muy planas y mucho más difícil y una vez que está todo cubierto dejamos secar y luego continuamos con el diseño bueno voy a pintar lo otro y pero voy a hacer pausa vídeo si no esto va a ser larguísimo bueno ya pintamos todo lo que es el fondo si ven que está diferente las filmaciones porque tuve que cambiar de cámara con la que estaba filmando se le acabó la batería y bueno procedemos a dar la vuelta a las semillas y en este caso yo mezclé amarillo con azul para formar el verde vamos a comenzar pintando las hojitas así las hojitas son estas que están acá teas bueno voy a intentar enfocar para mostrarles y para eso hacemos un pincel un poco más fino que el anterior y lo hacemos de forma despacio y suave y ahora empecemos a pintar la otra hojita ok 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 Bueno, ya pintamos todas las hojitas, ahora vamos a proceder a pintar los pétalos, para eso mezclé magenta con blanco, y vamos a pintar también de forma despacio, y mientras hago el video van a aparecer unas tarjetas ahí en la esquina superior derecha, en donde se hacen clic en ella les va a redireccionar a otros videos que se encuentran en el canal, creo que me te va a volver, perdón, y si, estoy seguro en este mismo momento va a aparecer una tarjeta, o si pueden ver que hay de la novedad en mi canal de youtube. Bueno, como ven así es como queda, y voy a también pintar los otros pétalos, los otros de flores, y después voy a volver a acompañar para ver, para mostrarles que tal está quedando. Bueno, así es como va quedando, la verdad me ha gustado bastante, no se ve nomás bien acá en la cámara, pero, así realmente quedó bastante lindo. Luego, después subiría fotos y del resultado final, obviamente. Ahora vamos a proceder a pintar lo que es la parte central de la flor, donde está el polen, en este caso usaremos este amarillo, llenaremos más mezclas. Bueno, así es como va quedando, yo lo que voy a hacer es colocar, bueno, esto es opcional, pero, yo lo que haría más tarde es delinear con el marcador, ay, delinear con este marcador, bueno, acabo con un accidente, no importa. Sí, voy a delinear las líneas así con este marcador para darle más definición, y pondría así unas líneas así en el medio, como suelo hacer, para que quede así un efecto interesante. A mí me encanta mucho esa clase de cosas, pero, si ustedes quieren, pueden dejarlo tal como está. Yo pienso que así también queda lindo. Incluso pueden cambiar los colores, si no les gusta este fondo rojo intenso, pueden ponerle un rojo claro, le ponen más blanco al rojo, o puede ser azul, violeta, lo que sea. O puede ser el color favorito de sus madres, y así para hacerles un regalito especial. Bueno, ahora mismo voy a esperar a que se seque, y cuando termine voy a delinear con esto, y les voy a mostrar la foto del resultado final. Espero que les haya gustado, si quieren saber, si quieren ver más videotutoriales de este estilo, denle like, y suscríbanse. Subo videos los martes, van a poder ver videos de arte, y mucho más. Bueno, eso es todo, gracias por ver, y que la pasen bien con sus madres este día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.